Muere el jefe del Estado Mayor de Defensa de la India, el general Bipin Rawat, tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba junto a 12 personas al sur del país. Otras 11 personas han perdido la vida, menos el capitán Barun Singh, que es el único sobreviviente en el siniestro. El general Bipin Rawat tenía previsto una visita a la Escuela de Estado Mayor de los Servicios de Defensa, en la localidad de Nilgiri, cuando el helicóptero se estrelló con cuatro miembros y nueve pasajeros. Las Fuerzas Armadas Indias no han ofrecido detalles sobre las causas del incidente, pero se ha abierto una investigación para determinar la razón del suceso. Rawat tomó posesión del cargo de jefe del Ejército en diciembre de 2016, en plena ola de tensión con el vecino Pakistán. Tras retirarse de este puesto en 2019, Rawat asumió el recién creado puesto de jefe del Estado Mayor de la Defensa, así como el puesto de asesor ante el Ministerio de Defensa.